Piensen en esto. Otro de los temas que inevitablemente tenemos que tratar es la manera en la que los sistemas de información, los gobiernos, el sistema de control en sí mismo, que manejan las circunstancias planetarias a través de las noticias, para irnos alimentando de miedo y de un trending topic. Finalmente, que nos va a mantener siempre con el ánimo, con el deseo de vivir, con la prosperidad hacia el futuro, siempre en zozobra. Si ustedes se fijan, si tienen un poco de memoria al respecto, siempre hay un patrón que sube y baja y va cambiando. Durante meses enteros se habla del conflicto en Siria, por ejemplo, semanas y semanas, todos los encabezados, todos los noticieros, no importa si son los medios corporativos o mainstream media o independientes o de izquierda, todos hablan sobre el mismo tema. En este caso, como ejemplo, en este caso, en este caso, como ejemplo, Siria. Después de repente, dejan de mencionarlo y comienzan a hablar de, digamos, como otro ejemplo, Donald Trump. Y todos los días nos involucran en esa cadencia y solamente se habla de Donald Trump, no hay otra cosa. Y de repente, todo cambia y empiezan a hablar de Corea del Norte. Y empiezan a mezclarlo y de repente nada más hablan de Corea del Norte. Esta no es la primera vez que sucede. Yo tengo más de una década siguiendo ese patrón. Y desgraciadamente, como dije, nos involucran y nos envuelven también a nosotros. Aquí en el canal, ni modo, es una necesidad. Las noticias urgentes hay que comentarlas. Y en esta ocasión, nuevamente caemos en la trampa de Corea del Norte. Porque se ha sabido que el secretario de Estado, Rex no sé qué, según yo iba a memorizarme el apellido muy bien para que no me pasara esto y ya lo olvidé. Pero bueno, se llama Rex. Y era el CEO de ExxonMobil. Gran cuatacho de Donald Trump. Gran amigo también de Vladimir Putin. Y ya como secretario de Estado, o como se conoce en algunos otros países, ministro o secretario de Relaciones Exteriores, viaja a Asia. Y hace una escala corta en Corea del Sur. Y ahí da una declaración que da mucho que pensar. Porque anuncia que Estados Unidos no descarta y pone sobre la mesa todas las posibilidades, incluyendo un ataque preventivo en contra de Corea del Norte. Si Corea del Norte sigue amenazando a Corea del Sur. Y es que hace unos días que se le ocurrió a Corea del Norte lanzar como una especie de advertencia o anuncio en contra de Japón lanzando misiles que cayeron muy, muy cerca de su costa. Muy cerca, exageradamente cerca. Como 200 millas apenas. A tal grado de que en Japón se han empezado a hacer después de décadas de no hacerlo simulacros de ataque nuclear. Imagínense eso. Y yo lo quería mencionar porque como dije siempre nos tienen así en la zozobra del miedo. El fear mongering. Y nunca pasa nada. Pero el paradigma ha cambiado. Aquí en el canal lo hemos mencionado muchas veces. Y ahora estamos hablando de la administración Trump. Trump plan. En donde todo puede ser posible. Y en donde además Donald Trump manipulado por completo por el amante de la guerra Steve Bannon ha cumplido todas todas sus promesas de campaña y ha llevado a cabo todo lo que su gabinete ha dicho. Todo. En tan solo un mes y semanas de su administración. Entonces creo que debemos tomarnos muy en serio lo que está sucediendo en Corea del Norte en esta ocasión. Porque Corea del Norte obviamente si se ve realmente amenazada como nunca antes en muchísimos años es un hecho que decidiría lanzar un ataque nuclear en contra de Corea del Sur en el día uno de la guerra en caso de estallar y obviamente Estados Unidos respondería en el día dos también con un ataque nuclear. en cuanto a Estados Unidos se le ocurre hacer un ataque preventivo o sea invadir Corea del Norte Corea del Norte no va a dudar por ningún motivo ni por un segundo en hacer pedazos a Corea del Sur con lo mucho o lo poco que tienen de poder nuclear. y si todo eso comienza a suceder China como aliado de Corea del Norte tendrá una respuesta y por consiguiente Rusia y después empezarían los conflictos abiertos y la confianza de comenzar a hacer estupideces cuando ya muchas ciudades hayan quedado destruidas y millones de personas hayan muerto en tan solo 48 horas y posiblemente la India y Pakistán también comenzarían a agredirse unos a otros y posiblemente Rusia decidiría hacer un ataque preventivo en contra de Estados Unidos o al revés Estados Unidos contra Rusia y esto se volvería un caos apocalíptico. estas palabras del secretario de Estado Rex son muy serias hay que tomarlas muy en serio no hay que tomarlo a la ligera y hay que tener mucho cuidado con lo que pueda suceder el paradigma ha cambiado y cada página que se escribe a partir de la entrada de esta nueva administración son aguas desconocidas Corea del Norte no va a jugar y no va a aceptar amenazas eso lo sabemos a pesar de ser un país muy pequeño tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta este video por el tema que estoy tratando va a ser inmediatamente desmonetizado por YouTube así que les voy a agradecer considerar aporten y apoyen con un dólar con dos con cinco con diez ya sea en PayPal o convirtiéndose en patrocinadores permanentes a través de Patreon revísenlo verán que es una satisfacción contribuir piensen en ello con dos